Hoy colocaré a Perú en la Premier League La Premier es la liga que tiene los mejores equipos del mundo Pero mira todos esos jugadores Pero Yalan, Perú no le puede ganar ni a Bolivia ¿Cómo le va a ganar a esos equipos con Haaland, Salah? Eso era en tus tiempos hoy Ahora, yo soy el entrenador Y tengo como principal meta quedar entre los cuatro primeros Para clasificar a la Champions Pero existe una única regla Solo podemos jugar los partidos de visitantes Todo lo que sea de local, lo simularemos Este es el equipo con el que vamos a iniciar Tenemos que ir cumpliendo ciertos retos para desbloquear a quienes Galece, Tapia, Kispe y La Padula En pocas palabras, a los mejores del equipo Pero por mientras iremos con Romero, Lutiger Que están en el Preolímpico Sub-23 Mucha suerte para ellos, hay que apoyarlos En lugar de Piero, Kispe va a ir Jairo No voy a decir el nombre porque no quiero que me baneen Y de delantero, Ormeño Un arroz con huevo Los partidos locales lo tenemos que simular todos Así que confío en mi Perú No estamos con todos los titulares Pero tampoco somos tan mal El siguiente partido tengo que jugarlo sí o sí Para cumplir los retos El siguiente partido es contra el City Tengo que cumplir el reto Que no me metan un solo gol Necesitamos a Galece Para el momento de simular No nos metan tantos goles El Manchester City nos destrozó Ya se acabó Sí, qué quieren que les diga El Perú no puede contra el City Tercer partido y seguimos sin mejorar la plantilla Vamos a adelantar Por favor, un empate Un empate, Diosito Un empate Ah, nos comemos cuatro Es que necesitamos cambiar a Romero Con todo respeto No eres Galece El próximo partido lo juego, ¿verdad? Contra el Van Rley Espero en este partido Sí mantener el cero en la portería Así que voy a escoger de nuevo Ese reto Lo necesito a Galece Para simular los partidos Y no perder por cuatro Ahora sí Inicia el show de Romero En el preolímpico No Ay, bien Romero Esa manito me gustó Alventro, minuto 30 Acábalo Ay, Romero Haciéndote lo imposible Para que lo cambie Porque si no lo meten en gol Lo cambio No Bien, Romero No, por favor Que no me metan gol No, por favor Romero, Romero Bien, bien, bien Ay, arquero Y la verdad Yo no sé si estaba jugando Contra futbolistas O contra carniceros Grimaldo Yo, Grimaldo Que tiene que cometerle falta Arbitro Arbitro Cobra Cobra, puñeta Grimaldo Arbitro Ese es un planchón Bar Va por el balón Mete su cabeza Plim Esa es de amarilla Y falta para Perú Pero no nos respetan muchachos Estamos en otro continente Grimaldo es el único distinto Indiferente Sigue Grimaldo Ay, árbitro Árbitro Lo van a matar a Grimaldo Pero a pesar de todo El que juega bien al fútbol Se impone ante el carnicero Luthier que le mueve a Grimaldo Grimaldo Que es el diferente Le pégale, pégale, pégale Gol, 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 gol Perú se adelanta Y seguimos cumpliendo el reto De que no nos metan gol Y además de ir ganando Minuto 90 Y no nos metieron ninguno Mejoramos el equipo Gracias por todo Romero en mi corazón Pero vuelve al arco titular Galese Este partido Lo tenemos que simular Ojo ahí Y ya tenemos a Galese En el arco Así que yo Plena confianza en mi equipo Que este partido Si lo podemos ganar Por favor Por favor Dime que no nos meten cuatro Bien Al fin ganamos uno simulando Y eso Que falta la padula El siguiente partido Es contra el Everton En este partido Contra el Everton Voy a escoger el reto Para desbloquear a la padula Tenemos que ganarle Por tres goles O más La toca perfecta Para Santiago Ormeño Santiago Ormeño Que dice No me saques Y por eso Te vamos a sacar Ormeño Ay que pases Son que le metieron A Jairo Figo Jairo Figo Por favor Hacelo Jairo Figo Galga 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 Y miren como Celebrete hombre Celebra con toda La hinchada de cristal Nos faltan dos goles Y desbloqueamos a la padula Bueno si es que no nos meten gol Verdad Ese cuerpito Bien Galese Gente ya está San Galese En el arco Y sigue ya Abrimaldo Dios mío Mete un pase fantástico Para Jotun Jotun que la va a tener al capi Le mete para el capi El capi El capi El capi El capi Que se quiere llevar Que golas No Hijo de Jairito Jairito para Hoy Guerrero Ahora si Es tuyo Guerrero Guerrero Papi Que pasa Carajo Bien Galese Galese San Galese Pero Guerrero No la mete Pase para Guerrero Guerrero para Ormeño Ormeño Define Gol 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 Agarra balón Agarra balón Nos quedamos por un gol Es que Guerrero No No la quiere meter Carajo Nos enfrentamos a Liverpool Y no tenemos a mi querido Italo peruano Por favor Que le ganemos Por favor Que le pare Por favor Dime 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 3 a 3 Vamos Mi Perú Esta que empieza a funcionar Ok Perú contra el Manchester United Podemos escoger Uno de los 3 retos Pero yo sigo Obsesionado Con tener a la Padula En el equipo Así que voy a Tratar de ganar Por 3 goles O más de nuevo Ormeño Ormeño para Jairofigo Jairofigo para el capi El capi Ahora si hazlo Bien 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 Iniciamos Minuto 4 Iniciamos muy bien Iniciamos muy bien Guerrero Ahora si sabe Que necesitamos a la Padula Recuperamos Estamos que ahogamos Al United Y Guerrero Con el segundo Minuto 13 Ya vamos 2 goles Ok Ahora que no nos metan Un gol es estúpido Bien Es que está Galese Está Galese Dios mío Lo amo ese señor Un Grimaldo La toca para Quino Pedrito Quino Que va a pegar Un fusil 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 Ay que cojo Vamos Guerrero En el último Te lo pido Te imploro Gol 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 de Guerrero Es el que desbloquea A la Pichugula Muchas gracias Santiago Ormeño Pero es momento De la Padula Ya tenemos a la Padula Y a Galese En el equipo Así que yo creo que simulando Podemos ganar Ganamos Gol de la Padula Gol de la Padula Minuto 9 Y el próximo partido Es nada más Y nada menos Que contra el Chelsea No se olviden Para desbloquear A Piero Gispe Tenemos que meter Un gol maradoneano ¿Cómo es esto? Llevarse a 1 1, 2, 3, 4 Y PUM Gol Pero tenemos a Brian Reina Que va a hacer el gol maradoneano Yo confío en este muchacho En este mi hombre Este mi hombre Para hacer este gol muchacho Este mi hombre Sigue Vamos perdiendo 1-0 Si No hemos todavía Metido el gol maradoneano También Pero acá se viene Acá se viene con Joab Grimano Acá se viene con Joab Grimano Y sigue 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 Y sigue Gol maradoneano Por favor Por favor Gol, 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 gol Gol maradoneano Y desbloqueamos a Pierito Quispe, Pierito Quispe Y sigue la padula La padula Ay, 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 ay Y la padula no está tan fino Más así a Santiago Ormeño Concho para la padula La padula es este Gol, gol, gol de la padula Minuto 93 Lo ganamos Yo que decía que no Que no hacía Y me manda a callar Me manda a callar Me hace La padula mierda No te olvides que yo soy el técnico Caramba Me puede meter a Hack Trick Pero si me faltas el respeto Yo te saco Y la padula Yo ahorita mismo soy este Muchachos Denle la bienvenida A Pierito Quispe Ahora si vamos a simular Con confianza Vamos a ver contra quien nos toca Pero yo creo que Contra el Arsenal Puta máquina Confío Ganamos En mi defensa Pierito Quispe Venía sin ritmo Así que Vamos a demostrar Ahora si De que es capaz Contra el Tottenham Ah, y tenemos que bloquear a Tapia Nadie se olvide de Tapia Para recuperar a Tapia Tenemos que meter un gol Con un defensor Ay, Pierito Quispe Pierito Quispe Que está atento Y le mete un pase fantástico A Grimaldo Sigue Pierito Quispe Mete el pase para la padula La padula que no está demostrando mucho Pero yo confío en Mítalo Tengo peruano que golazo De golazo De la padula No se empaten Ay, nos empataron Viendo que está tan difícil Meter el gol Con un defensor Vamos a poner Al vincula Que es un defensor Como delantero Ay Eso es lo que quiso en el área Gol, 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 gol Dios mío, pero este es el papel Ese no es advínculo, ese es el papel ¿Qué les hizo? Y desbloqueamos a Renato Tapia, espera, espera, espera Yo quiero ver la repetición de este gol, me llega por interno Que definitivamente este no es Advínculo, mira, pling Para aquí, toma, vuelvo para acá Pling, le hizo como Cuatro regates en una Se llevó y definió de izquierda ¿A quién le importa ganar el partido? Yo solo quería poner mi equipo Completo justo al último minuto Ahora sí, muchachos, llegó el momento Lutiger, lo hiciste muy bien Pero vuelve Renato Tapia Y justamente vuelve A mitad de temporada, vamos 19 Partidos, estamos puesto 8 Sin haber tenido el equipo completo, tan solo A 5 puntos del cuarto puesto Que es nuestro objetivo, simulando Tenemos que ganar varios, vamos Simulamos contra el Raiton y lo ganamos A ver, ahora nos toca contra el Liverpool Hey, contra el Liverpool lo jugamos Muchachos, nos jugamos la vida contra el Liverpool Mira, tocan el techo, yo también lo voy a tocar ¡Pum! ¡Pero un signo que le ha tocado un signo, mano! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Guerrariño? ¡Guerrero! ¡Gol, gol, 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 gol! No, 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 no Darwin Núñez que pone el empate Corzo, has parado a Neymar No me digas que no vas a poder con Gap Corzo, no cometas penal No se preocupen que acá está Ahora sí, la paula La paula, la paula, la paula, la paula Tipo del empate, muchachos La pago Árbitro, última Última Gol, 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 gol Ganamos a Liverpool en el último minuto Perú con el equipo completo ya era otra cosa Empezamos a jugar y a meter gol de todo tipo Árbitro, mucho que esto la mete para Guerrero, Guerrero que pone el primero La paula, la paula Y en las simulaciones A pesar de que al inicio todos nos ganaban Empezamos a luchar contra los grandes Incluso le ganamos al City Un empate, no estamos tan mal Hubiese preferido un gol Pero no está mal Perú se enfrenta al Arsenal Es nuestra prueba final Si ganamos, Perú estará clasificando a la Champions Pero si perdemos, tendremos un castigo Aparte de no clasificar a la Champions El próximo video lo haré con Chile Escrito en el cachete Sí ¿Por qué? Porque me duele que Chile Me haya quitado Gareca Tanto Coméntame, ¿qué te duele más? ¿Ver a Gareca con Chile o ver a tu ex con otro? ¿Está Pierrito Guispe? ¿Está Pierrito Guispe? ¿Sigue Pierrito Guispe? ¡Pierrito, Pierrito, Pierrito! ¡Ay, qué bolazo! No, 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 pero este muchacho está loco ¡Ay, nos ponen el empate! No, 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 no Tengo que perder No me voy a escribir Chile Y no voy a hacer un video así La Paula Guispe toma Gareca con Fiu en ti Y Gareca es la mayor promesa del Perú Definitivamente Los cump para Grimaldo Grimaldo, 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 Grimaldo ¡Este sí es mi equipo de Perú! ¿Se han dado cuenta que las jóvenes estrellas Están que carrean desde el inicio? Mucha fe en Grimaldo Y Pierrito Guispe en la realidad Por favor hagan que Perú sea más competitivo Terminó la Premier League Y a pesar de haber empatado en el último minuto Nuestro objetivo era clasificar a Perú en la Champions O sea, quedar puesto 4 Lo habremos logrado Perú, gracias a esa victoria Quedó en puesto 4 Y puede clasificar a la Champions Si desean que la haga Me lo comentas y ya Y si no deseas Pues... Gracias por el video